Si no lo habéis dado, pues nada. Pero, José Luis, ese cuando abajo se ponía algo más uno, algo menos uno, ¿no? ¿Logueros de tangente? Era algo al cuadrado más uno. Eso. Para que esta es un poco... Cuando no se ve, o no te sabes el método, es un poco... Extraña. Vamos a ver. ¿Logueros de tangente? Uno partido algo al cuadrado más uno. Claro, tienes que tener la derivada de lo que sea. Y esto es algo tangente de lo que sea. Entonces, tú miras esto y tú dices, aquí no hay nada al cuadrado. Yo digo, sí, hay algo al cuadrado. ¿Vale? Y el truco está en buscar un cuadrado perfecto que se parezca a esto. Y ya veremos qué hacemos con el número. Espérame decir si la veía y eso no. ¿La anterior la habéis corregido ya? No. Ahora. Estoy viendo a ver con cuál habéis tenido problema. Entonces, ¿qué cuadrado perfecto se parece a este? Para que de x cuadrado más 6x, tiene que ser x más 3 al cuadrado. ¿Vale? Pone aquí el intermedio. x más 3 al cuadrado es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Entonces, realmente yo tengo eso ahí. Solo que lo que tengo es x cuadrado más 6x, más 34. Pero yo el 34 lo puedo separar en 9 más 25. Esto no lo voy a dar. ¿Os suena, no? Ya lo voy a terminar. Esto sería 1 partido de aquí más 3 al cuadrado, más 25. ¿Vale? Y ahora no tengo un 1 aquí. Me falta un 1 aquí. ¿Qué hago? Yo puedo meter fuera de la integral esto. Y dentro de la integral esto. Este 25, en este 25 se cancela. Y me queda. Si divido, pues dividí este sumando por un lado. Y este por otro. Y ya tengo el 1 aquí. Lo único que me falta es que este no está al cuadrado. Pero esto cualquiera con 2 ojo. Ve que puedo meter aquí un 5. Y ya casi lo tengo. ¿Qué me falta? La derivada de x más 3 partido 5 me falta. ¿Qué es un quinto? Pues meto un quinto aquí. Y un quinto aquí. Y ya está. Y me queda 1 partido de 125 por el arco tangente de x más 3 partido 5. Entonces si me decís que no lo habéis dado, como si no hubiera hecho nada. ¿Vale? No lo habéis dado. Es un tipo de... No sé hasta qué... Pues depende del profe. Pero como tampoco entra, pues no...